Bueno, continuamos con Delia Casanova. Tenías una información, querías preguntarle a Delia Casanova. La Juanacha, que es asistente de Bernis, ha firmado algo. Exacto, sí. Ha dicho que Yajaira con Yenico, eso lo dijo el día de ayer él, dijo que sí habrían tenido un aferro entre simplemente una especie de choque y fuga hace un año atrás, cuando Yenico estaba en los cómplices y ella estaba en Sontentación. ¿Quién era Juanacha? La Juanacha es asistente de Bernis, que trabaja en la Salsoteca. Se lo contó un periodista. También asistente de Carlos. No sé, no sé, no sé, no sé en qué momento comentó, no he visto. Cuando han estado... Tenía que preguntarle, no sé quién es. Porque cuando ha estado Yajaira en Sontentación y tu hijo en Cómplices de la Salsa, Cómplices pertenecía a Paula Arias. Los dos eran de la misma. Incluso Paula dijo que ella vendía en paquetes los shows de Sontentación y Cómplices. Entonces de repente ahí no ha habido algo. Yo como te dije, yo no puedo decir eso. Pero ¿qué pasaría si fuera verdad? No, no sé. ¿Cuál sería tu opinión o tu punto de vista? Yo como mamá conozco a mi hijo, no hay forma. Son amigos, punto. Pero hace un año atrás, ojo, no estaría haciendo nada de malo, porque la relación de Yajaira y Yajaira es ahora. Pero hace un año atrás y los dos son solteros, ¿tu hijo no estaría violando ningún valor que tú le hayas inculcado en todo caso? No sé, prefiero no opinar ese tema. Claro, porque en realidad, es cierto, por hoy en día no quiero comentar, porque efectivamente... No sé qué ha dicho el tal Juan Hacha, no sé. No, claro, la Juan Hacha lo que ha dicho es que mientras tu hijo estaba en Cómplices de la Salta y Yajaira en Son Tentación hace un año, como que hubo un... Él dijo choques y fugas, algo así. Un aspecto que vendría a ser, ¿no? Tenía que preguntarle, sentarlo acá al tal Juan Hacha y entrevistarlo a él. Tú nunca, tu hijo nunca te comentó, oye, me he dado un besito con Yajaira, estamos en coqueteo con Yajaira. Son amigos, tema de amistad, amistad total. Bueno, entonces, lo que queda claro es que no hay una sola prueba de que Yerico haya tenido algo con Yajaira. Actualmente, hasta lo que sabemos, Yerico tiene una relación con Cristi Córdoba, que supuestamente está embarazada, y a Yerico... Eso también tendríamos que preguntárselo a Yerico en todo caso. O Yerico hablarlo en privado con su mamá. Porque tampoco hay pruebas de eso. Sí, la madre está bebiendo el tema. Supongo que Delia, tú le vas a preguntar a tu hijo personalmente y cara a cara si está embarazada Cristi o no. Pues se sentarán a hablar ellos dos ya en confianza y a solas y conversarán respecto al tema. Pues sea verdad o no sea verdad. Ah, eso es cierto. No sé, ya, claro. Yo lo voy a ver ahora y lo vamos a conversar definitivamente. Tú con Cristi Córdoba, la actual pareja de tu hijo, nunca has tenido ningún empleo. Mira, pues, mira, tengo una cosa. Yo no tengo tiempo ni para nada. Estoy estudiando, estoy trabajando. Tengo a mi promotora, Casanova Producciones, pasadita. Y no tengo tan ocupada, la verdad, no vivo para nada. Mi hijo casi no lo veo. Y aparte, nos vemos a la semana dos veces y un ratito. Tú vives con tu hija menor. O la última, sí, con mi hijita. Nada más, solo. ¿Y con quién vive Jericho? Solo, él vive solo. Ya, no lo está viviendo con Cristi. No, no, yo se me vive solo. Me dicen que Ángelo, que es el papá de Jericho, está disgustado. ¿Tú has hablado con Ángelo, que también pertenece a una orquesta de salsa? No, no he hablado con él. Yo lo veo porque tengo una relación con él, con el papá de mi hijo definitivamente. Pero no, no, no sé. O sea, estamos tan ocupados, se tiene el tema de su orquesta, yo, mi promotora, mis cosas. Pero me imagino que en el caso... Hay una información que, bueno, que Ángelo, el papá de tu hijo, ha llamado a un conductor de espectáculos molesto por todas estas especulaciones de que Jericho estaría con Yajaya. No, es su papá y tiene que estar molesto. O sea, yo he venido acá a aclarar, a hablar de todo un poco. Claro. La verdad, porque yo no trabajo, yo no soy trabajadora de la orquesta, ni nada, ni tengo nada que ver. Bueno, es mi hijo. Como madre, como madre. Yo hablo como madre. A mí, cualquier cosa que quieran, perdón, una duda, pregúntales a ellos, tienen jefe de prensa, tienen manager, y pregúntenle a ellos, ¿no? ¿Pones las manos al fuego por tu hijo para decirnos que no tuvo nada con Yajaya? No hay ninguna madre que no deje de poner las manos al fuego por sus hijos. Y por mis tres hijos los pondré y los seguiré poniendo. Entonces, ¿tú sí nos podrías, por ejemplo, afirmar que Jericho no tuvo ninguna relación ni en el pasado ni actualmente con Yajaya? Claro, por supuesto. No hay que ver. No, no hay forma, ya le he dicho ya. Todos estamos bien, todos estamos felices, no hay forma. ¿Qué va a pasar con la orquesta? Porque, bueno, ahora Yajaya se va un tiempo como de vacaciones y supuestamente cambiaría por orquesta femenina. ¿Qué sabes? Cursito hermoso de ellos. De eso no hablo porque, no sé, tienen como te digo, llaman a la manager, llaman al manager, llaman a la jefe de prensa y pregúntales a ellos. Yo no sé. Como te digo, yo hasta ahora no me he sentado a hablar con mi hijo. ¿Pero qué te ha contado, Yurico, de cómo se siente en la orquesta? Mira, te voy a decir una cosa. Ayer hemos estado un rato porque he sido compañero de mi padre, mi padre está lindo, que le he pasado muy bien ayer. ¿Ya? Nada más. Estuvo... ¿Con quién fue Yurico a la fiesta de tu papá? Nada, vamos a la familia. Era familiar. Era familiar. Algo muy íntimo, muy íntimo. Pero supongo que todos en la fiesta le dijeron, oye, te están vinculando con Yaxaya Placencia. Mira, lo principal fue el tema, nos enfocamos al tema de mi padre. Son 72 años, casi nomás no se cumplen. Y la pasamos lindo, familia y todo. Nada más, punto. El resto no sé, no hablamos nada de tema, nada. No fue con Cristi Córdoba tampoco. No, no, nada, 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 nada que ver. Es familia. Mi papá, mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis nietos y ya está. Se acabó. No hubo más. Muy privado. No, claro, yo entiendo que fue privado, pero a Delia sí le incomoda cuando le mencionamos a Cristi por un lado y a Yajaira por el otro. No, nada que ver. Cur, me conoce. Nada que ver. Simplemente te digo, quiénes han estado ahí, le hemos estado familia, muy íntimo, nada más. Papá, mamá, abuelos y nietos. Nada más, nada más. En el caso que Cristi Córdoba estuviera embarazada, ¿tendrías tú algún acercamiento a ella? Sería algo normal, ¿no? Si que fuera cierto, sería algo normal. Obviamente que sí soy mujer, ¿no? Número uno. Vengo de una mujer, vengo de una madre, ¿no? Pero, ¿qué sientes cuando lo ves a tu hijo en esa foto con Cristi Córdoba? Ah, yo pensé que está contento mi hijo, pues, ¿no? Está feliz, está feliz. Pero, pero es que tú dices que tu hijo está contento, pero a ti no se te siente contenta, Delia, que esté con ella. Escúchame, que ya te he dicho, una relación muy prematura. Yo a una chica, yo la estimo, la conozco. Yo creo que más que de hecho de estar contenta o no, yo siento más allá de eso, yo la siento más bien preocupada. Y siento que mientras nos estás hablando acá, estás pensando en otra cosa y en qué va a pasar, a qué momento voy a hablar. Yo percibo eso, no sé si me estoy equivocando. Tienes mucha razón. Bueno, dicen que saldría un video comprometedor en el cual está Yerico con Yajaira Plasencia. También se ha leído en las redes. Pero un video como lo que hemos visto o un video comprometedor real, porque un video comprometedor tendría que ser un beso, ¿no? Dicen que un programa de espectáculo va a pasar un video en el cual ellos están juntos como pareja. Hay que esperar, creo yo, porque muchas cosas se dicen y a la hora de la hora vemos que le da la mano a Azu. ¿Qué comprometedor es eso? No, pero tengo que... O que lo jala, porque ya te sube la cosa, comprometedor tendría que ser un beso en la boca. O sea, ahí con Curte mando un café y ya estamos juntos. Ahora con Curte lleva a tu casa, para dejar a la fila y dice que son parejas. El sábado, el sábado en la discoteca, él le cogió acá y ya decían que eran parejas. Sí, imagínate. Mil gracias, Delia Casanova, algo que quieras agradecer. No, sí, nada, simplemente gracias, chicos. Espero que las cosas estén claras. Y nos sigan, y nos sigan, y nos sigan, de verdad. Te deseamos lo mejor, Delia. Y solamente dar mi numerito, nada, porque no quiero... No estoy con banner atrás. ¿Cuál es tu número? 949156931, para animación. Solamente, exclusivamente, para animación del... Gracias, Delia. Muchas gracias, Delia, por acompañar. Un beso para todos. Que tengan una linda mañana. Los invito a mi página de Facebook, FC Style, para las quinceañeras que quieran hacer sus vestidos.